¡Vamos, Patricia Burris, Presidenta, señores! ¡Necesitamos levantarnos! ¡Necesitamos tener fuerza! ¡Porque la Argentina nos necesita de pie! ¿Lo dice? ¡Ah, míralo! ¡Mirralo! ¡Mirralo! ¿Qué tenemos que poder? ¡Hay que poderle corazón y huevo, señores! ¡Corazón y coraje! ¡Y eso es lo que quiere Cristina! ¿Cómo? ¡Y eso es lo que quiere Cristina! ¡Vamos!